Parece que las predicciones de insiders como Emily Rogers se están cumpliendo. No creerás lo que varios sitios importantes alrededor del mundo acaban de soltar. Según los informes, Nintendo prepara un impresionante evento para celebrar el 35 aniversario de Mario en donde mostrará nuevos juegos, remasterizaciones y mucho más sobre el plomero bigotón. Literalmente tirará la casa por la ventana. No te despegues para conocer los detalles. ¡Comenzamos! Así es amigos, hoy temprano por la mañana el sitio VGC soltó la primer bomba. La importante página web afirmó que Nintendo planea llevar el catálogo de los últimos 35 años de Super Mario remasterizado a Nintendo Switch en este 2020. Las fuentes de VGC aseguran que la gran N planea un fuerte evento que coincidirá con el aniversario de Super Mario y que en él, además de confirmar otros fuertes anuncios sobre la alianza entre Universal y Nintendo, la compañía mostrará muchos lanzamientos importantes sobre juegos nuevos y antiguos. Este primer informe adelanta que dicho evento estaba planeado para E3, pero debido a la situación mundial, Nintendo está buscando nuevas formas de llevarlo a cabo. Momentos después fue el sitio Eurogamer quien agregó más información a todo esto, pues revelaron que uno de los remasters será Super Mario Galaxy. El sitio también menciona que varios títulos más están en camino, como dos de los juegos favoritos de la serie 3D de Mario y un nuevo Paper Mario. Por último, el reconocido Sitio Gematsu, especialista en noticias provenientes de Japón, respaldó lo anterior, añadiendo que ellos han escuchado sobre tres remasterizaciones, una de Mario 64, otra de Super Mario Sunshine y el ya mencionado remaster de Galaxy. Pero eso no es todo, pues revelaron que una versión deluxe de Super Mario 3D World está en camino con nuevos niveles. En fin amigos, hasta aquí el flash informativo. Les recordamos que para el 30 aniversario, Nintendo lanzó Super Mario Maker, así que no es descabellado esperar este tipo de anuncios. Por último, cuando estas páginas se contactaron con la gran N para obtener una respuesta oficial, Nintendo se limitó a decir que ellos no hablan sobre rumores o especulaciones. Seguro traman algo. Regálanos un like si el video te ha gustado, comparte el canal con tus amigos y por supuesto suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!